... ...ha hecho esa ruta desde lo más ancestral hasta lo que somos hoy... ...acuérdese de San Juana, Caribe... ...ok, y está aquí en Santa Marta... ...a pelucarse de todo el mundo... ...y está aquí en Santa Marta... ...and te envió de San Bye... ...y está aquí en Santa Marta... ...y está aquí en Santa Marta... ...y está ahí ahí acá a cara... ...y está aquí en Santa Marta... ¡Vamos! 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 ¡Arriba Santa Manza! ¡Vamos! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Que viva, que viva! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Aguacero y mayo, déjalo caer! ¡Aguacero y mayo, déjalo caer! ¡Aguacero y mayo, déjalo caer! ¡Aguacero y déjalo caer! ¡Aguacero y mayo, déjalo caer! ¡Aguacero y mayo, déjalo caer! ¡Ay, es lo que no puedo, mi Roquina! ¡Ay, presa y no te puedo, mi Roquina! ¡Ay, presa y no te puedo, mi Roquina! ¡Ay, presa y no te puedo, mi Roquina! ¡Aguacero y de cone, mil Roquina! ¡Ay, presa y no, marca viva, que viva, que viva! ¡Oba! 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 Y es lo que no quiero, ¡Marí! ¡Oba! 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 ¡Este, este, este, este! ¡Oba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que viva la música colombiana! ¡Que viva Pastora! Vamos a despedirla con un fuerte aplauso y voy a pedirle a la gente no me la vaya a atropellar. Ella va a descender con la ayuda de la policía. Por favor, no me la vaya a atropellar.